La lengua de las mariposas Cuento de Manuel Rivas, español ¿Qué hay, Gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas. El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a los de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas, menudas e invisibles, por aquel aparato. Que los niños llegamos a verlas de verdad. Como si sus palabras entusiastas vieran un efecto de poderosas lentes en nosotros. La lengua de la mariposa es una trompa enroscada, como un resorte de reloj. Si hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Así como cuando nosotros lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar. A quien sienta ya el dulce en la boca como si la ñema fuera la punta de la lengua. Pues así es la lengua de la mariposa. Y entonces todos teníamos envidia de la mariposa. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta Y parar en flores como tabernas con barriles llenos de amíbar. Yo quería mucho aquel maestro. Al principio mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi maestro. Cuando sabían que yo era un niño picarito y la escuela era una amenaza terrible. Una palabra que sembraba en el aire como una vara de mimbre. Ya verás cuando vayas a la escuela. Dos de mis tíos, muchos y otros muchos mozos, emigraron a América por no ir de quintos a la guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América solo por no ir a la escuela. De hecho, había historia de niños que huían al monte para evitar aquel sulpicio. Aparecían a los dos y tres días ateridos y sin habla, como desertores del barranco del lobo. Yo iba para los seis y me llamaban todos gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban, pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos y no enredado en los pequeños talleres de costura. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda. Y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que me puso ese apodo. Parecéis un gorrión. Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso a la escuela. Corría como un loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos. Con una mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. Ya verás cuando vayas a la escuela, decía mi padre. Contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con las manos. La manera en que el maestro les hablaba para que no dijera palabras maldichas. Todas las mañanas teníamos que decir la frase, los pájaros de Guadalajara tenían una garganta llena de trigo. Mucho palo llevamos, por culpa de Guadalajara. Si de verdad quería meterme miedo lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama escuchaba el reloj en la pared de la sala con la angustia de un condenado. Pero el día llegó con una claridad de mandil de carnicero. No mentiría si les hubiese dicho a mis padres que estaba enfermo. Y el miedo como un ratón me roía por dentro. Y me mie, no me mie en la cama, sino en la escuela. Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio escondido, con la esperanza de que nadie me percatara. Hasta poder salir y echar volar por la alameda. A ver usted, póngase de pie. El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mí. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mí me pareció como una lanza. ¿Cuál es su nombre? ¿Gorrión? Todos los niños rieron a carcajada. Sentí como si me batiera con latas en las orejas. ¿Gorrión? No recordaba nada, ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré cara al ventanal buscando con angustia los árboles de la alameda. Y fue cuando entonces me mié. Cuando se dieron cuenta los otros rapaces, las carcajadas aumentaron y resonaban como trayazos. Huí. Eché a correr como un loquito con alas. Corría, corría. Como solo se corren sueños y vienen atrás de uno, el sacaunto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro, venir tras de mí. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños como una juria. De perros a la casa de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y miré cara atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de miados. El palco estaba vacío. Nadie parecía reparar en mí, pero yo tenía la sensación de que toda la vida estaba disimulando. Que docenas de ojos censuradores me acechaban en las ventanas y que las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas decidieron por mí. También caminaron hacia el Sinaí con una determinación desconocida hasta entonces. Y esta vez llegaría hasta Coruña y embargaría de polizón en uno de esos navíos que llevaban a Buenos Aires. Desde la cima del Sinaí no se veía el mar, sino otro monte más grande todavía, con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de asombro y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo solo, en la cima, sentado, en la silla de piedra, bajo las estrellas, mientras en el valle se movía como luciérnagas los que el candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba sorprendido. Era como si atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando llegó. Donde apareció junto a mí una sombra regia. Era cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me abrazó en su pecho. Tranquilo, gorrión, ya pasó todo. Esa noche dormí como un santo, pegadito de mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se había quedado en la cocina fumando en silencio con los codos sobre el mantel de hule. Las conlillas amantonadas en el sinacero de la concha de Villeira. Tal como pasara cuando había muerto mi abuela. Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la noche. Así me llevó de nuevo, agarrado como quien lleva un cerón, en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por primera vez en el maestro. Tenía la cara de un sapo. Pero el sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. Me gusta ese nombre, gorrión. Y aquel pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando en medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró un libro y dijo. Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso. Pensé que me iba a miar de nuevo por los pantalones. Pero solo noté una humedad en los ojos. Bien, ahora vamos a comenzar con un poema. ¿A quién le toca? Preguntó el maestro. Romualdo. Ven, Romualdo. Acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta. A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenían las piernas muy largas y oscuras, con las rodillas llenas de heridas. Una tarde parda y fría. Un momento, Romualdo. ¿Qué es lo que vas a leer? Una poesía, señor. ¿Y cómo se titula? Recuerdo infantil. Su actor es don Antonio Machado. Muy bien, Romualdo. Adelante. Despacito y en voz alta. Repara en la puntuación. El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piña como un niño que era de altamira, carraspeó, como un viejo fumador de picadura, y leyó con una voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indianito de Montevideo. Una tarde parte fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvias tras los cristales, y es la clase. Es un cuartel que representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una marcha de Carmín. Muy bien, dijo el maestro. ¿Qué significa monotonía de lluvia, Romualdo? Preguntó. Que llueve después de llover, don Gregorio. Luego, en la casa, mi madre me preguntaba. ¿Rezaste? Mientras pasaba la plancha por la ropa que papá había cocido durante el día. En la cocina, en la olla de la cena despedida, un aroma amargo de naviza. Pues sí, dije yo, no muy seguro. Una cosa que hablaban de Caín y Abel. Eso está bien, dijo mamá. No sé por qué dicen que ese nuevo maestro es un ateo. ¿Qué es un ateo? Alguien dice que Dios no existe. Mamá hizo un gesto de desagrado y pasó la plancha con energía por las arrugas del pantalón. Pregunté. ¿Papá es un ateo? Mamá puso la plancha y me miró fijo. ¿Cómo va a ser tu papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa pavada? Yo había escuchado muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacía todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa tremenda contra Dios. Decían dos cosas. Cajo en Dios y cajo en el demonio. Me parecía que solo las mujeres creían de verdad en Dios. ¿Y el demonio existe? ¿Existe el demonio, mamá? Por supuesto. El hervor hacía bailar la tapa de la olla. De aquella boca mutuante salían varas de vapor y gargajo de espuma inversa. Una abeja revoloteaba en el techo alrededor de la lámpara que colgaba en el cable trenzado. Mamá estaba enfurruñada. Como cada vez que tenía que planchar, su cara se tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora hablaba con un tono suave y algo triste, como si se refiriera a un desbadido. El demonio era un ángel, pero se hizo malo. La abeja batió contra la lámpara que osciló ligeramente y desordenó la sombra. El maestro dijo hoy que la mariposa también tiene lengua, una lengua finita y muy larga, que lleva enrollada como un resorte de un reloj. Nos la iba a enseñar con un aparato que le tenían que mandar de Madrid. ¿A qué parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua? Si él lo dice, es cierto, murmuró mamá. Hay muchas cosas que parecen mentiras y son verdad. ¿Te gusta la escuela? Mucho, y no pega el maestro. El maestro no pega. No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por lo contrario, casi siempre sorreía con su cara de sapo. Cuando dos peleaban, en el recreo los llamaba. Parecía iscarnero y hacía que se dieran la mano. Luego los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice yo mi mejor amigo. Don Bodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, el aio, que tenía un lunar en la mejilla, al que hubiera susurrado. Con gusto, pero nunca lo hice por miedo a aquel maestro que me mandara a darle la mano y que me cambiara junto a don Bodán. El modo que tenía don Gregorio de mostrar su gran enfado era el silencio. Si ustedes no se callan, tendré que callar yo. Y se iba cara al ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, desasogante y como si nos dejara abandonado en un extraño país. Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable. Porque todo lo que tocaba era un cuento fascinante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel. Después, pasar por Amazonas y el sístole y el diástole del corazón. Todo se enhebraba. Todo tenía sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapa mundo, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine res. Sentíamos el miedo de los indios cuando escuchaba por primera vez el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos lomo en los elefantes de Aníbal de Cartajo por las nieves de los alpes. Camino a Roma. Luchábamos con palos y piedras en Ponte San Pablo contra las tropas de Napoleón. Pero no todos eran guerras. Hacíamos hoces y rejas de arado. Escribíamos cancioneros de amor en Probeza y en Amor y en el Mar de Vigo. Construíamos el Pórtico de la Gloria. Plantábamos las patatas que vinieron de América. Y a América emigraron cuando vino la peste de la patata. Las patatas vinieron de América, le dije a mi madre en un almuerzo cuando dejó el plato delante de mí. ¿Qué iban a venir de América? Siempre hubo patatas, sentenció ella. No, antes se comían castañas y también el vino, también vino de América el maíz. Era la primera vez que tenía clara la sensación de que gracias al maestro sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, los padres, desconocían. Pero los momentos más fascinantes de la escuela era cuando el maestro hablaba de los bichos, las arañas. Inventaba el submarino. Las hormigas. Cuidaban de un ganado que dan leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de colores unidos con una especie de óleo que fabricaba con pimentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba Tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para traer a la hembra. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio. Y él me acogió como el mejor discípulo. Había un sábado y feriado que pasaba por mi casa, íbamos juntos a la excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque, subíamos al monte Sinaí. Cada viaje de eso era para mí como una ruta de descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro, una mantis, un caballito de diablo, un escórnobús, una mariposa distinta cada vez. Aunque yo solo recuerdo el nombre de una, es a la que llamó el maestro Iris. Y que brillaba hermosísima, posada en el barco o en el estiércol. De regreso, cantábamos por los caminos como dos viejos compañeros. Los lunes, en la escuela, el maestro decía. Y ahora vamos a hablar de los bichos de Gorrión. Para mi padre, esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de excursión, mi madre preparaba la merienda para dos. No hacía falta, señora, yo voy comido, insistía el maestro. Pero a la vuelta decía. Gracias, señora, exquisita la merienda. Estoy segura de que pasa necesidad, decía mi madre por la noche. Los maestros no ganan lo que tienen que ganar. Sentenciaba. Con sentido a solemnidad, mi padre. Ellos son las luces de la república. ¿La república? ¿La república? Ya veremos dónde va a parar la república. Mi padre era republicano, mi madre no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la iglesia. Procuraba no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los sorprendía. ¿Qué tienes tú contra hazaña? Esa es otra cosa del cura. ¿Qué te anda calentando la cabeza? Yo a misa voy a rezar, decía mi madre. Tú sí, pero el cura no. Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que no tenía inconveniente y le gustaría tomarse las medidas para un traje. El maestro miró alrededor con desconcierto. Es mi oficio, dijo mi padre con una sonrisa. Respeto mucho los oficios, dijo por fin el maestro. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año y lo llevaba también aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda, camino al ayuntamiento. ¿Qué hay, Gorrión? A ver si este año podemos verle por fin la lengua a las mariposas. Algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener pisa, pero no se movía. Los que miraban por la derecha viraban cara a la izquierda. Cordeiro, el recolector de basura y hoja seca, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la música. Yo nunca había visto sentado en un banco a Cordeiro. Miró cara para arriba con la mano de visera. Cuando Cordeiro miraba así y callaba a los pájaros, era que venía una tormenta. Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guardia con una bandera sujeta en el asiento detrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que conversaban inquietos. En el porche, gritó, ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo la moto dejando atrás una estela de estallidos. Las madres comenzaron a llamar a los niños. En la casa parecía haber muerto otra vez mi abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba. Y hacía cosas sin sentido. ¿Cómo abrir el grifo del agua y lavar los platos limpios y guardarlos sucios? En eso llamaron a la puerta y mis padres miraron el picaporte con desazón. Era Amelia, la vecina que trabajaba en la casa de los Suárez, el indiano. ¿Sabéis lo que están pasando? En la corruña los militares declararon el estado de guerra. Están disparando contra el gobierno civil. ¡Santo Dios! Se persignó mi madre. Y aquí, continuó Amelia en voz baja, como si las padres oyera. Se dice que el alcalde llamó al capitán de Carabineros para que éste mandó a decir que estaba enfermo. Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana y todo lo que pasaba me parecía sombras encogidas. Como si de pronto cayera el invierno y el viento arrastrara a los borriones de la alameda como hoja seca. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a misa y volvió pálida y triste, como si se hiciera vieja en media hora. Están pasando cosas terribles, Ramón. Oí que le decían que soy yo a mi padre. También él había envejecido. Peor aún. Parecía que había perdido toda voluntad. Se arrellanó en un sillón y no se movía. No hablaba. No quería comer. Hay que quemar las cosas que te comprometan, Ramón. Decía mi madre. Los periódicos, los libros, todo. Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron me dijo. Ven, Moncho. Vas a venir con nosotros a la alameda. Me trajo la ropa de fiesta y mientras me ayudaba a anudar la corbata me dijo en voz muy grave. Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje al maestro. Sí que lo regaló, dije. No, Moncho. No lo regaló. ¿Entendiste bien? No lo regaló. Había mucha gente en la alameda. Todos con ropas de domingo. Bajaron también algunos grupos de las aldeas. Mujeres embutadas. Paisanos viejos con chaleco y sombrero. Niños con aire asustado. Presididos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el cinto. Dos filas de soldados abrían un corredor desde la escalanilla del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entolado. Como los que se usaban para transportar el ganado en feria grande. Pero en la alameda no había el alboroto de las ferias, sino el silencio grave de Semana Santa. La gente no se saludaba. Ni siquiera parecía reconocerse los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entrevió la puerta y recorrió el gentil. Luego abrió del todo e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, encoltados por otros guardias. Salieron los detenidos. El alcalde, el del sindicato, el bibliotecario, el obrero, el charlín, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero, quien llamaba Hércules, el padre de Don Bodán. Y al cabo de la cordara, jorobado y feo, como un sapo, el maestro. Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la alameda, como petardos. Poco a poco de la multitud, saliendo un ruge ruge, que acabó imitando aquellos insultos. Traidores, criminales, rojos. Grita tú también, Ramón. Por lo que más quiera, grita, decía mi madre. Mi madre llevaba agarrado del brazo a papá, como si lo sujetara con toda la fuerza para que no desfalleciera. Que vean que grita Ramón, que grite, grita Ramón. Y entonces oí como mi padre decía, traidores, con un hilo de voz. Y luego cada vez más fuertes, criminales, rojos. Soltó de brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los soldados, con la mirada enfurecida cara al maestro. ¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Come niños! Ahora mamá, trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él estaba fuera de sí. ¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre! Yo nunca le había escuchado llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro en los campos de fuga. Su madre no tiene culpa, pensé. ¡Eh, Moncho! ¡Recuerda eso! Pero ahora se volvía cara a mí enloquecido y me empujaba con una mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. Grítale tú también, Monchito. Grítale tú también. Cuando los camiones arrancaron cargados de preso, yo fui uno de los niños que corrían detrás tirando piedra. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en medio de la alameda, con puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia. ¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!